Buen día, ¿cómo están? Soy Marco Díaz de Semillero Agropodcast y la revista Comentarios. Y bueno, hoy nos encontramos con el ingeniero Francisco Javier Valdés. Él es un inventor y es una persona que tiene mucho conocimiento en torno al agua y la agricultura de precisión. Una gran experiencia en el distrito de Riego 201, avión de Arteaga, en Aguascalientes. Y aprovechando este contexto de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, que dirige Jesús Rojo Plasencia, pues Francisco, yo quiero que nos des un entre de todo este conocimiento que tienes en torno al agua, a la necesidad de modernizar los distritos de Riego. El agua en general, voy a empezar por ahí. Es una desgracia, pero en México las autoridades no le ponen atención al tema del agua en la agricultura. Al agua en general sí, pero nada más se usa el 14% público urbano y la agricultura usa el 76% a nivel país. Ahorita que está haciendo crisis el agua en muchos lugares, en Monterrey, en la Ciudad de México, en todo el norte, desde Tamaulipas hasta Baja California, norte y sur. Esa zona ahorita sí están volteando a ver, no por las razones correctas, pero están volteando a ver la agricultura porque tiene mucho volumen concesionado. No sé si tiene este dato, pero Sinaloa nada más usa el 5% de su agua total en público urbano, el 94% restante es agricultura y menos del 1% es industria. Entonces hay un área de oportunidad muy, muy interesante en la tecnificación de distritos para ayudar al campo mexicano, y a mí ya no veo los motivos, aunque sea de manera egoísta, si las ciudades quieren ayudar para recuperar un poquito de volumen para dotarse ellas al campo, pues bienvenido, mano. Nos ayuda porque al agricultor le ayuda, ¿no? Sí. Entonces, por esa razón yo creo que sí vamos a tener hacia adelante más inversión en el campo de México. Hay, esta plática sería muy extensa y por esa es la razón que pues te invito abiertamente a que nos acompañes en Semillero Agro Podcast. Y hay un dato, Francisco, que se platica mucho, que es cada vez somos más personas, necesitamos producir más alimentos sin devastar más tierra. Es correcto. Y al contrario, incluso ir recuperando también bosques y selvas. Sí, hemos abusado del planeta de una forma sin escrúpulos. El agua es la misma desde que el mundo es mundo, 4.600 millones de años. Y te puedo decir que por mucho tiempo, hasta 1805, no llegábamos a los mil millones de habitantes. 1805 fue la primera vez que llegamos a un millón de habitantes. Y fue hasta 1925 que llegamos a dos mil millones o dos billones americanos, ¿no? Ahorita nos tardamos 12 años en subir un millón más. Estamos en 8. En noviembre del año pasado cumplimos 8 mil millones. Se estima que vamos a crecer hasta casi 11, 11 mil millones en el año 250 y tantos, 260. Y a partir de ahí empezamos a bajar. Pero si te pones a ver, en la humanidad, cuando éramos, por mucho tiempo, fuimos menos de 100 millones de habitantes, o un tiempo que está registrado que eran 4 millones, es el año 10 mil antes de que... Bueno, registrado lo que tiene estimaciones, ¿no? Claro. Entonces, en toda la historia que tiene la humanidad, vamos a ir registrado de alguna forma. En los próximos 40 años vamos a tener que producir más alimentos que en los últimos 12 mil años. Ok. En los próximos 40. Y tenemos que repartir el agua potable también en más gente y tenemos más usos. Entonces, el reto que tenemos en el tema del agua es fenomenal, ¿no? Y sí hay soluciones. O sea, yo cuando digo esto, me dicen, oye, ¿me estás queriendo quitar el sueño de forma deliberada? No. Te quiero hacer consciente de un problema real, ¿no? Y que es la primer parte para resolverlo. Correcto. Hay un dato que dabas durante tu conferencia, Francisco, que es... Estados Unidos es el mayor exportador de alimentos del mundo. Pero solamente después se viene Holanda en segundo lugar, que es un país pequeño, pero que surta gran parte de Europa con alimentos. Sí. Y cultivos de gran valor. Agricultura intensiva. Estados Unidos tiene 480 millones de hectáreas entre temporal y riego. Riego es una parte... son como 29 millones, si no me equivoco, el resto es temporal. Y Holanda tiene 530 mil hectáreas de riego y 1.3 millones de temporal. Y produce más que Brasil. Que Brasil tiene 200 y pico millones de hectáreas de riego. No hay riego, de temporal y riego. Sí, sí. Entonces, es como parece inconcebible, pero es un testimonio de que la agricultura intensiva funciona. Nosotros tenemos un recurso escaso que es agua. Tenemos mucha tierra, pero eso no significa que debemos de crecer la frontera agrícola. Al contrario, debemos de sembrar en superficies más compactas, producir más por hectárea y reforestar áreas que ahorita estamos calando para abrir la frontera agrícola. Vas a ganar más dinero y el planeta te lo va a agradecer. Francisco, ¿qué prefieres? ¿Una hectárea de un invernadero tecnificado o 65 hectáreas de temporal? ¿Y por qué? Mira, yo tengo esa regla del factor del 4. Le digo, pero si tú me haces coger entre 64 y 64 para irme con múltiples hectáreas de riego de temporal o 16 de un riego rodado, prefiero las 16. Además, por lo incierto que van a estar los temporales y adelante. Y si me das, otra vez lo voy a dividir entre 4 y me dices, ¿sabes qué? 4 hectáreas de riego tecnificado contra 16 de riego rodado, prefiero las 4 de tecnificado. Bueno, aunque sean granos, pero si le podemos meter lo que sea, yo agarro un hectárea en vez de 4 y le meto un cultivo que realmente valga. Ganas más dinero, te preocupas menos, pueden meter un tema de agricultura por contrato para que no te preocupes, ¿verdad? Pero es la agricultura intensiva, no tenemos que regar más superficie, no tenemos que invadir bosque para poder sembrar más al huey, pues, perdón por mi francés. Entonces, tenemos que sembrar la superficie de vida haciendo cantar al campo humano y el agua que realmente la aprovechemos. Hay un término también, ya para concluir, ya sé que te tienes que ir por cuestiones de agenda, que comentan muchos dirigentes que he escuchado alrededor del Estado y del país. Hay que volver a hacer a la agricultura atractiva, por decir así, divertida, ¿no? Que sea una actividad que el propio productor la pueda disfrutar y no estar con este estrés grandísimo, ¿no? Mira, yo creo que mucho tiene que ver, así, yéndome a... Pues son las preocupaciones, la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Si no tengo resueltas las necesidades fisiológicas, ¿cómo le voy a dar comida a mi familia? Estoy con el Jesús en la boca de si voy a sacar algo ahí o me va a embargar el banco por los préstamos que pedí. Sí, pues no va a haber mucha diversión en ese tipo de agricultura, ¿no? Pero si empiezas a tener una agricultura donde empiezas a controlar más variables, por ejemplo, y sabes que el temporal, ah, pues tengo riego tecnificado, ¿no? Hoy es que los fenómenos meteorológicos, pues le gasto un segurito, pues. El mercado, agricultura por contrato. No, pues ahí ya nomás es ver las plantitas crecer, ¿no? Sí. Y ahí se empieza a poner divertido. Bueno, nos quejamos de que el campo se está envejeciendo, pues. A ver, es que los chavos no son tarugos, ¿no? Si yo veo a mi jefe que está sufriendo toda la vida, trabaja como burro el pobre, y no gana ni para vivir bien, pues de tarugo me meto al campo yo a querer sembrar. Pero si veo que es una oportunidad de negocio fregona, y que además, pues casi siempre te nace esas cuestiones, cuando yo que no hay agricultor que le vaya bien, que no le guste el campo, ¿no? La vocación. Entonces, pues, qué maravilla que se combine tu pasión con tu forma de ganarte la vida, ¿no? Tu hobby con tu forma de ganarte la vida. Entonces, ahí es cuando se hace divertida la agricultura, ¿no? Totalmente, Francisco, pues de verdad, te extiendo nuevamente la invitación a Semillero Agro Podcast. Estén bien atentos a nuestros canales de la revista Comentarios, YouTube, Facebook, Instagram, igual Semillero. Recuerden que estamos en Apple Podcast y en Spotify, y para mí será un gusto que nos acompañes por allá, ya sea en el estudio o ya sea que haya que moverse un poquito, para que un nuevo episodio de Semillero se haga realidad con una persona tan conocedora y con tanta experiencia como la eres tú. Muchas gracias. Muchas gracias. A la orden. A la orden. Gracias, sí.